muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de isware episodio número 22 y bueno como recordaréis por fin acabamos un poco con ese bucle de acciones en el tiempo pudimos entregar a gaya al señor que trabaja en el taller el chip correcto para ayudar a daniel y eso ya nos hizo poder recibir el siguiente encargo que era hablar con un investigador en el hotel que se llama iván que nos llevó a su vez a conocer a otro investigador o científico en la zona de la estación que es tomás vale hablamos con él hemos quedado con él en el muelle nos dio bombas remotas vamos a ver para qué sirven y nos vamos a reunir con él a ver si por fin podemos desenredar todo todo este entuerto vamos a ver pues vamos a ver si esas bombas remotas que nos decía tomás nos ayudan ahora porque nos queda toda esta zona por explorar y yo diría estaría bien intentar ir pero esta zona tampoco sirve de mucho así que no tengo ni idea cómo puedo ir ahí si soy sincero ni idea estoy perdidísimo aquí dime una cosita tomás no te mueres de aburrimiento estando solo en esta isla capitán me ordenó que me quedara el capitán pues dime una cosita capitán no te parece un poco cruel lo que le estás haciendo tomás no ha rejuvenecido ni un pelo tomás grumete si ha vuelto si nuestra larga espera llega a su fin cuánto tiempo ha pasado arranque hace tiempo la última hoja del calendario no sé en qué día estamos desde entonces tanto en el campo espacio temporal es como si todo hubiese sucedido ayer claro ellos no han abuelo no han avanzado pero él estaba en esa zona y él sí que se ha envejecido no vente con nosotros todo terminará pronto John compañero el mar vuelve a llamarte casi se lo congelan los mocos a tomás la vemos anclas tiene pinta de que hoy será un día importante bueno pues algo ha cambiado ahora tenemos a tomás con nosotros así que a ver vosotros dos venid más vale no hacer esperar al cliente espera podríais entregar algunas cosillas por mí no me importa dejarte a mis repartidores un tiempo tengo una carta para gai el taller cohete rojo otra para frank en el cementerio de trenes y una última para iván en el hotel easter volved al muelle cuando hayáis acabado vale venga ahora la primera para gai no vamos a hacerlo en el orden voy a hacerlo en el orden correcto porque luego al final me viene de camino y yo no sé si eso afectó o algo no creo que afectará el hacerlo en un orden concreto ahora ya puedo entrar directamente si es una entrega para mí smith diles a los dos que entren ya podemos operar disculpa pero esto no es el chip es una carta de tomás de tomás déjame ver ah lo sabía hoy no haremos ninguna operación tengo que salir está reuniendo a la banda yo creo vale lo tenemos se acaba de pasar corriendo era el maestro gai que hay de la operación os quedáis tíos vale creo que ahora tengo que subir por aquí para ir a esta zona nueva no el cementerio de trenes o sea que vale vale perdón tengo que ir por aquí muy bien ciudad easter cementerio de trenes aquí no puedo romper nada como capsulón se me ha formado hielo en las juntas que no sabía que tenía el invierno en ciudad easter es como una larga carretera sin fin anda que no tenéis potra los robots yo no puedo sentir nada lo dice como si fuese algo malo no lo es ya me gustaría a mí sentir frío por una vez anda mira ha llegado el correo y ahora ahora perdonad quién es de vosotros es el señor frank hombre frank de frankenstein no será pensaba que era para mí frank es este monstruo gigantesco de aquí ya que estáis podríais hacerle una pregunta al capitán de mi parte cuando me va a llevar a llegar el dichoso lubricante se me ha congelado la última botella necesito una marca con un punto de congelación más bajo si no se me van a bloquear las rodillas y eso y si eso pasa bueno podéis llamarme robo zombi ahí va frank no iba malas la verdad bueno va madre eres tú que no soy la madre de nadie porque no me llama porque me llama así todo el mundo me llamo sam no madre coge la dichosa carta vámonos de aquí john a ver que hay un punto de lado los recuerdos distintos aquí puede hacer frío pero si en los conservas como se debe se estropean de todos modos boli guardamos vamos a ver aquí dentro si hay algo no hay nada en serio se puede descansar no si no tienes faltan corazones mira que hay aquí hostia tío seguro que tenemos que acabar entrando aquí no vale esto no hace nada de momento bien pues vámonos a ver si puedo hacer un viaje rápido aquí aquí al hotel easter si me ahorro todo el viaje nos queda voy a llevarle la nota a iván profesor iván profesor iván quien anda ahí te traemos algo de parte de tomas de tomas dices si el de la isla del tiempo prisa dámelo ya después de tanto tiempo por fin has vuelto cuánto has sido viejo amigo nosotros fue ayer mismo pero para ti deben de haber pasado una eternidad vale voy a llamar la puesta cerrada y no hay forma de abrirla yo creo que está todo parece que está todo vamos al muelle aunque no dice nada pero voy a entrar ya lo hemos entregado todo no os lo habéis cruzado de milagro el capitán ha salido con tomas están murmurando algo sobre sobre qué era así la torre eterna no sé por qué la verdad allí no hay nada que ver y la puerta está cerrada así que no hay forma de entrar a ver que se les ha perdido en ese sitio lo has oído John vamos bueno torre eterna dónde coño está eso pues si es donde he estado hace un momento tío rabia a ver ah mira ya estoy bueno como ya había llegado genial había llegado antes me lo ahorro ya están todos aquí qué hacéis aquí chicos permitid que nos presentemos de nuevo capitán pam nombre en clave caballero a vuestro servicio yo soy van nombre en clave monje y yo y yo y yo nombre en clave cazador tomas nombre en clave mago y tomas el justo frank este es frank y punto nombre en clave ah no clérigo es clérigo no vale no me puedo creer que tomas tenga dos nombres en clave y yo no puedo creer que sigas con el tema de marras después de tanto tiempo de verdad tenemos que repetir lo del nombre ya tenemos edad para estas cosas qué vergüenza que te da vergüenza pues si no me falla la memoria fue idea tuya ya vale besugos incautos vamos allá nosotros somos la legión de caballeros cohetes esperate eso no es de earthworld efectivamente nosotros cinco somos los originales tú eres la princesa madre la princesa madre o la princesa madre no me llaméis así soy sam siento aguaros la fiesta pero se nos echa el tiempo encima este buen hombre tiene razón he visto a todos mis camaradas reunidos otra vez y se me ha ido el santo al cielo te hemos traído un regalo ¿un regalo? ¿harías los honores Frank? ¡oh! ¡Robo Punky! por dios lo mejor de la vida saludos a ayudante Sammy John Robo Punky presente el señor Robo Punky ¿dónde te habías metido? recibí daños por culpa de las interferencias de ciudad easter el maestro Gai me ha reparado ha sido pan comido pero me encantaría conocer al creador de este pequeñín dudo que hay alguien de tanto talento ni siquiera en ciudad easter ah y puede que le haya añadido una nueva función ¿una función? buscando a Isabel señal detectada eso es ahí la tienes en acción la he bautizado como radar de anclaje gracias a las teorías de Iván he descubierto bueno unas irregularidades dentro del campo tal 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 vale vamos que puede saber dónde están muy bien perfecto venga vamos perfecto pues oye podemos ir a buscarla ¿no? diría que ha descubierto algo búsqueda completada he encontrado Isabel buen trabajo Isabel vale pero es como un holograma ¿no? ¿me oyes? condenada torre más te vale abrir la boca porque yo la espina en tu garganta porque yo la espina en tu garganta pienso entrar voy a subir y acabaré con esto de una vez por todas Alba venga va tal bien está aquí ¿quién anda ahí? da la cara no nos ve porque estamos en otro espacio tiempo tío ¿puedes verme? oye Isabel que estoy aquí me lo haré imaginado muy bien allá voy vale le da la sensación ¿no? eso que ella no nos puede ver esa puerta lleva a la guarida de Solomon y lo único que puede abrirla es la llama del tiempo ¿la llama del tiempo? es un invento de Solomon una especie de esfera de energía concentrada pero Solomon la ha la ha guiñado ¿dónde antes estará la llama? ¿puedo hablar un segundo? si Isabel ha encontrado la llama ella es nuestra pista tenemos que ir tras ella para dar con la llama no queda otra que seguir a ese chiquitín vale ¿y dónde está? el de haber dejado otros mensajes por ciudad Easter busquemos a RoboPunky vale vale hay que parar por la ciudad ¿eh? ¿pero dónde voy? aquí era es que tenía pinta tío tenía pinta de que era esto porque era la única zona de la ciudad que no podía hacer nada vale ayer me dijo que a dónde llegaría pero hoy no me van a decir que debo esperar mañana vale ella está en el bucle igual de hecho hoy está siendo exactamente igual que ayer como si ayer lo hubiese sucedido ¿no será que el tiempo aquí transcurra igual que en aquella niebla? correcto vale Isabel esto debe de ser antes de que encontrase lo que fuera que la llevara hasta Solomon sigamos buscando señor RoboPunky seguro encontraremos más pistas buscando Isabel tengo que buscar en un bat hostia que putada tío ah profesor Iván está aquí aún no ha vuelto crees que se enfadará si entramos en su permiso pues claro que se enfadará qué coño Iván el monje como se entere Nikita me convierto en el hazme reír a lo que íbamos que hayáis llegado hasta aquí significa RoboPunky encontrar una señal pero vienes de tu habitación estaba en lo cierto sabía que la había visto lo sabía perdona pero podemos entrar pensáis hacerlo aunque os diga que no verdad poca opción me dejáis os abriré la puerta pues mira ha sido de bollo absolutamente es esto una celda qué niña tan descarada mi laboratorio listilla un laboratorio llevo investigando desde que os fuisteis una investigación en profundidad sobre qué vale por qué has vuelto quiero ver a esa fantasma con mis propios ojos te refieres a Isabel a esa misma es el profesor Iván pero si es un viejo chiflado un viejo chiflado habrás visto más allá de la niebla descubrimiento y análisis de perspectiva temporal representaciones metafóricas del tiempo en la mitología antigua estructura psicológica del tiempo en el futuro menú montón de mierda vaya tela qué es esto no lo toques proyección del demonio el diario de Iván he decidido empezar este diario porque han activado el campo espacio-temporal así no perderé la chaveta en este día sin fin qué interesante quizá hay algo salvable levantarán el campo espacio-temporal cuando Carón te llegue mañana pero me temo que el viasma se tragará a ciudad Easter la única forma de derrotar a Solomon es llegando a lo alto de la torre eterna dice que a Nikita le gusta el flan del supermercado y más idioteces he buscado por todos los rincones de ciudad Easter solo me ha escondido la llama solo nos queda qué solo nos queda qué qué puñeta estás haciendo ni se te ocurra leer mi diario necesito saber dónde está la llama esta es mi habitación y mis cosas yo me encargo que no es trigo limpio este condenada fantasma qué pasa ha arrancado la página vosotros seguid buscando tal vez haya más pistas desperdigadas por la ciudad no está cerrado tío ah mira mira pero esto si tú no lo sabes te vuelves loco eh pasado 13 no 15 días desde que llegué a ciudad Easter mi memoria se deteriora por momentos si la investigación de ese Ivan es correcta hoy siempre será el día después de la activación del campo espaciotemporal así como el día antes de que Carón te llegue a la torre eterna salvo que dicho mañana nunca llega a ciudad Easter por tanto la llave mierda tengo que hacer memoria la llama del tiempo exacto la llave a la torre es la llama del tiempo voy a encontrar Alba tú espérame y ahora que la torre no que no entiendo tío eh que bollo tío el único muerto en la ciudad que nunca muere el único muerto en la ciudad que nunca muere solomón no qué narices significa acaso lo resolví en su día mis recuerdos están cada vez más difusos como no de con la llama nos volveremos bajadas en este lugar maldición hay algo que se me escapa tendré que volver a pasarme por allí donde y donde es allí preguntémosle a tomás seguro que él sabe algo hombre por fin me dan una pista ya no dónde está tomás a ver si averiguamos algo tomás capitán el único muerto en la ciudad que nunca muere sabéis qué significa qué ciudad es esa no estaréis pensando lo mismo que yo ya ha salido el señor itingo sabero todo qué sabrás tú ni siquiera vives aquí llevas encerrado años en la isla espera la isla no será la isla del tiempo no lo es acabamos de volver de allí solomon ya lo tengo puede que esa cabeza de chorrito no esté criando malvas quizá no hayan enterrado su cadáver sino sus secretos claro solomon al cementerio venga John volvamos a la isla del tiempo gracias chicos nos acaba de dar las gracias qué diferencia con la solemnidad de madre iba siempre con el ceño fruncido solo sonreía cuando jugaba a airborn al loro bucanero hoy es el día en el que nuestro sueño será realidad pongamos rumbo a la isla del tiempo estaremos esperando en el muelle grumetes vale nos vamos hay que encontrar la llama vale por fin una pista joder y ahora ahora costado hace un frío de mil demonios jamás me acostumbraría al tiempo de esta condenada isla es un infierno es la frontera del campo espacio temporal aquí soplan los vendavales endemoniados todo el mundo presente no es momento de despotricar del tiempo marineros venga seguidme todos vale supongo que será que será la parte que aún no he podido hacer porque hemos de encontrar algo en la tumba quizá que harto estoy de este frío floyd floyd coñetero cerebro ojalá oxidado donde se ha metido estaba aquí cuando hemos venido antes tampoco sé para qué lo necesitáis ningún robot de solomon nos va a contar sus secretos ahí es búsqueda completada he encontrado isabel ay dios el árbol sal friki hetero cromo sé que no estás muerto ahí estás dame la llama del tiempo o quieres que la tome por la fuerza qué es lo que buscas niña riqueza poder la vida eterna ahora que estás en ciudad easter tienes a tu disposición todo lo que necesitas también eres libre de las garras de la muerte así que por qué por qué quieres entrar en esa torre con tanto ahínco no me subestimes carroza veo que lo entiendes pero significa eso que estás lista haré lo que sea por salvar a alba brillante absolutamente brillante y por qué si puede saberse por qué tanta obstinación lealtad quizá amistad o podría ser amor amor no pasa nada cielo sigues hecha una fiera toda tuya pues coge la llama del tiempo asciende a la torre eterna y consigue aquello que tanto deseas amor lealtad allá voy alba encontrar la forma de salvarte vale con que era eso solomon le dio a isabel la llama del tiempo amiga vuestra si esa era isabel se ha llevado la llama del tiempo pues estamos en un buen brete no solomon está enterrado aquí ojalá hubiese venido floyd debe ser un pasadizo o algo capitán pam ya he amarrado el barco mira lo ha activado él y ese ruido es como si hubiese pisado algo y esto la tumba de solomon pero está vacía claro ahora lo pillo ese fósil chiflado no está creando malvas qué mejor sitio que este para esconder sus secretos bien visto bajemos a echar un ojo John no tan rápido besugos incautos cuando suene la campana olvidaremos todo lo que ha ocurrido hoy pero si necesitáis nuestra ayuda ahí estaremos palabra de lobo de mar chicos venga bajad como antes vaya nosotros nos ocuparemos de que todo vaya bien por aquí venga vámonos fin algo que hemos descubierto que habrá aquí tío tengo curiosidad qué guapo vamos a investigar a ver qué hay a ver el mapa mira veis era para llegar a esa zona la madre que los trajo a ver qué hay aquí como ya puedes comprar cositas aquí no tengo esto y bombas no perfecto pues voy a comprarme nada vamos bien a ver qué nos depara esta zona bien vale aquí hay algo vamos a poner bombas cuidado bueno no es que haya nada es que hemos de seguir por aquí vaya qué curioso un pasillo aquí de hecho parece que es por donde hay que ir pero bien cuidado cuidado vale como diferentes pasillos para poder entrar vamos a ver mira es un contenedor ni tan mal perfecto falta uno más pero siendo que ahora estamos en la parte de arriba era la que no podía llegar yo vale voy bien no 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 esto no tío no va a ser esto hombre no sé tío lo he hecho pues lo acabo de hacer sin darme cuenta toma ya vale y ahora que el camino no es por aquí pero el problema es que yo no sé llegar a ver es por aquí claro claro bien bien digamos esto perfecto venga avanzamos vamos a aprovechar a nuestro amigo RoboPunky voy a coger un poquito de munición que me hará falta y también un poquito de comida tengo bastante muy bien muy bien un poco injusto este muy bien muy bien estupendo eh y pisi con estos eh y en la de otra cajita cojonudo está yendo muy bien está yendo muy bien este arma aquí vale de que vamos desentrañando el mapa eh de que vamos desentrañando el mapa eh mierda cuidado y es que estos perros son por culeros eh vale cuidado muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y aquí hay algo vale ok a ver que salen de aquí bien hay que ir con cuidado con estos eh vale vale no sé por qué estos vale nada muerto ya está no pasa nada bien aquí hay una cueva vale vale muy bien más piezas eh genial muy bien por aquí hay camino llave necesaria claro estará por aquí yo creo que mira algo me da pues no pensaba que era ahí eh mira bombas que bien vale a ver venga una bomba no me he equivocado es que me he equivocado buah que mal cambio al personaje me he de disparar bien vale genial esto va esto es fácil solo tengo que pillarme la bomba esta la dejaremos aquí vamos por aquí vamos por aquí muy bien muy bien perfecto uno se queda aquí y otro aquí y otro aquí estupendo ya tenemos la llave que guapo eh me está gustando eh esta parte ah y ahora que ah bueno desde aquí se puede ¿no? perfecto muy bien vamos a abrir y a ver dónde nos lleva esto ¿no? a ver mapa hombre no queda mucho realmente eh era un jefe o algo he visto te vi venir a ver robobunkie está casi ahora lo usaremos de nuevo joder pero ¿qué pasa? ¿qué? que tanta vida desgraciado venga esperar perfecto lo usamos genial y comemos otro a ver quizá no me hace falta tanto voy a aprovechar este que también está muy bien bueno vale 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 y hay algo uno fuera y ahora y ahora y abajo hay algo tengo que estar al cien por cien bueno perdón al doscientos por cien vale al principio creo que debería ser ella quien lo coja a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿a la llama? llama del tiempo la tenemos uff gusta tiempo qué bueno bueno vale y la hemos pillado en el momento ¿no? claro ahora pero ya la tenemos o sea no nos lo quita nadie ya sabemos donde hemos de ir y lo hemos de hacer vale perfecto pues lo tenemos hemos conseguido la llama vamos a ver vamos a ver a ver cómo nos deja esto al menos para ver hasta dónde nos lleva vuelta a empezar no hay más lo que pasa que ahora claro mira ahora ya sabemos todos quiénes son estos estos que vemos aquí estos eran todo el equipo de toda la gente que nos ha ayudado y ahora ya lo sabemos genial perfecto pues muy bien hombre la de a solomon rufián deprisa John ahora que tenemos la llama podemos entrar a la torre eterna vale genial pues así es podemos ir a la torre eterna y eso es lo que vamos a hacer pero lo vamos a hacer ya en el siguiente episodio esto cada vez huele masa que se acerca al final así que nada vamos para allá nos vemos adiós y y Gracias por ver el video.